Asambleísta, tiene la palabra el asambleísta Raúl Auquilla. Tiene la palabra el asambleísta Fausto Terán. Gracias, señora Presidenta y colegas asambleístas. Me voy a referir aquí, colegas asambleístas, al artículo número 10 de este proyecto de ley que trata sobre el artículo 30. Y me parece muy bien que la unidad de técnica legislativa se le saque de un órgano y se lo pase y se lo proceda como una unidad. Me parece muy bien, pero creo también en esto que también existe una debilidad en esto al momento de querer crear otra unidad, una unidad que es de técnica de control y de la ejecución presupuestaria del Estado. En este sentido, colegas asambleístas, creo que hay que tomar o topar de alguna forma que estamos o el Estado está en una austeridad total. Es decir, estamos creando otra instancia o otra unidad. Porque no es que solamente vamos a acoger los funcionarios de esta unidad de técnica legislativa para ponerla acá. Porque de acuerdo a esto, deben ser personal especializado, es decir, economistas. Si esta unidad ya tiene como 12 a 15 personas, es decir, que vamos a tener que contratar también 12 a 15 personas para esta unidad. Y ahí hago una pequeña reflexión. ¿Qué pasa entonces con la Comisión? La Comisión tiene sus asesores que son de lo económico, debe tener asesores que sepan y conozcan de lo que es economía. Así es que por mi parte, esta creación de esta unidad me parece, no es cierto, que no procede o es improcedente bajo esto. Relacionado también con el artículo 12 y 13 de este proyecto, que relaciona al artículo 61 y 62, me parece también muy bien lo que se recoge en este proyecto de ley, al momento de que en los debates, en el segundo debate, no solamente dejemos al ponente o al presidente de la Comisión que tenga que recoger e incorporar en el segundo debate las observaciones que se dan de los colegas asambleístas, sino que sea, y dice aquí en este proyecto de ley, podrá, podrá el ponente llevarlo nuevamente a la Comisión para que sea analizado. Pero aquí también dejamos, no es mandatorio, es decir, solamente ponemos la palabra podrá del ponente. Pero aquí debería también, y eso voy a sugerir a la Comisión, que sea también el pleno de la Asamblea el que también pueda decidir de que estos cambios puedan ir y toparse en lo que es la Comisión respectiva. También en el artículo 29 de este proyecto de ley, hace relación al artículo 157 de esta reforma. Y se trata sobre el asambleísta por un día. Esta modalidad, compañeros, creo que ya vienen ejecutándose en algunas comisiones. Pero esta modalidad, y lo veo, en las comisiones no es de uno o dos. A veces hemos tenido en la Comisión hasta ocho asambleístas por un día en el mismo, en la misma Comisión, en el mismo punto. Y asambleístas por un día que no van a topar temas relacionados al orden del día que estaba convocada la Comisión, sino a otros diferentes. Y hasta uno de ellos fue tomado en cuenta como asambleísta de un día una persona, un funcionario público, que fue despedido y lo que hizo, como sabían que el ministro de Trabajo iba a ir a esa convocatoria, fue convocado como asambleísta de un día para que reclame el derecho de que por qué lo habían votado. Entonces, creo que hay que normar esto. No estamos diciendo que estamos coartando el derecho de que la ciudadanía pueda pronunciarse. Porque para eso también las organizaciones pueden, a través de la Comisión, pedir, ser recibidos y dar sus criterios en los puntos que sean debatidos dentro de la Comisión. Y si estamos, estamos dejando otra vez abierto en este proyecto que le dice que serán convocados. Aquí me permito sugerir a la Comisión que sea máximo dos personas que tienen que participar como asambleístas por un día. En el artículo 31 también, que hace relación al capítulo 19 de la ley, en lo que se refiere a deberes éticos, se incorpora aquí tres puntos que, para mi modo de pensar, son obligaciones que los asambleístas tenemos. Dice cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y los deberes éticos contemplados en esta ley. Fiscalizar con profundo compromiso cívico a las otras instituciones del Estado y rendición de cuentas. Rendición de cuentas está estipulado en el numeral 4 del artículo 110 de esta misma ley que estamos reformando. Es decir, ya están establecidos y no son deberes éticos los que estarían incluidos. Y por último, en el artículo 164 en el que se crea la Comisión de Ética, también se pone como Comisión de Ética ocasional. Y aquí me permito hacerle también otra reflexión a los colegas asambleístas. Al momento que es ocasional por cinco miembros, pero cuando existan simultáneamente varias denuncias, es decir, vamos a crear varios comités de ética en ese momento. Por lo que sugiero también a la Comisión que la Comisión, el Comité de Ética no sea ocasional, sino sea permanente. Esas son las aportaciones que los presentaré en la Comisión. Muchísimas gracias, señor Presidente, colegas asambleístas. A ustedes, señor asambleístas. Tiene la palabra asambleísta Raúl Aupillas.